Nuestras riquezas, leyendas, folclor, tradiciones, costumbres Sintiendo el profundo orgullo de ser guatemaltecos, hoy les doy la bienvenida una vez más a este nuevo segmento de Viva Guatemala Y por supuesto para mi es un gran gusto hoy poderles presentar este bello municipio de Santa Rosa, Guasacapán Y por supuesto estaremos conociendo muchísimas cosas más de él y déjenme contarle que ya está muy próxima la feria Así que estaremos conociendo los últimos detalles, así que qué les parece si una vez más vamos a vivir Guatemala ¿Qué dices si viaja con nosotros a 112 kilómetros de la ciudad de Guatemala? Y se embarca en uno de los ecosistemas más agradables con que cuenta la Costa Azul Les hablamos del bello paraje del canal de Chiquimulía Ese que alberga distintas aves, especies y una fauna de verdad impresionante Le invitamos a que allá cuando viaje a Guasacapán Tome el tour que lo lleva por este hermoso canal que es uno de sus principales atractivos turísticos Este bello municipio del departamento de Santa Rosa es de verdad una invitación a que usted disfrute Guatemala Principalmente quiero invitar a mis paisanos allá en el extranjero Mis paisanos en los Estados Unidos, Guasacapanecos, Guasacapanecas Que a través del internet de la municipalidad Muni Guasacapán Pueden meterse y pueden leer ahí todo nuestro programa de feria Nuestra feria titular es del 4 al 10 de diciembre Del 4 al 10 de diciembre ¿Qué tiene Guasacapán en nuestra feria? Porque no va a llegar a usted nuestra feria Nuestra feria es única Nuestra feria no se parece casi a ninguna feria ¿Por qué? Porque en Guasacapán se hacen conservas únicas Dulces únicos, melocotones únicos Aquí en Guasacapán usted encuentra las mejores conservas hechas aquí Molletes de los más ricos Panes de los más ricos No encuentra usted quesadillas en ningún lado de nuestro país Tan exquisitas, tan deliciosas como las que se hacen en Guasacapán El nombre Guasacapán tiene origen azteca Y se remonta al tiempo de la conquista Pedro de Alvarado, quien llegó a estas tierras en el año de 1526 Llevando indígenas de este origen Le coloca el nombre de Río de Zacate Y es así como los pobladores le dieron el nombre de Guasacapán Este lugar fue estratégico para la conquista de Cuscatlán Y es por ello que en este lugar pasa del río Los Esclavos Y es de ahí el origen del nombre Guasacapán es de verdad un lugar impresionante que usted debe de conocer En el asunto comercial, Guasacapán comercialmente se ha ido muy arriba Ahora mucha gente viene a vender a Guasacapán A comer a Guasacapán, a comprar a Guasacapán Y parte de nuestras promesas fue que íbamos a levantar la economía en Guasacapán Y creo que en parte lo hemos logrado Además trabajamos, hemos trabajado ya en este 2016 Hemos trabajado en el mejoramiento del agua Ya que es un problema a nivel nacional Es más, la escasez de agua no es a nivel nacional Es a nivel mundial Incluso ahorita grandes urbes como Nueva York se están quejando acerca de la escasez de agua Guasacapán no ha sido una excepción Quiero decirles que Guasacapán Ahorita le estamos terminando el segundo pozo Un pozo mecánico que produce un promedio de 104 galones de agua por minuto Cuando visite este hermoso lugar Usted no deje de visitar también los sitios arqueológicos de Costa Rica El Cerro Tecuamburro O las Cataratas de Chorrera Y que decir de las playas del Océano Guatemalteco del Pacífico Así es Guasacapán, un lugar que se está preparando para su feria titular Y además es impresionante también Un municipio próspero En donde las autoridades municipales ponen énfasis en educación El deporte y demás Es de verdad una invitación que le hacemos Para que usted visite este hermoso poblado de nuestra Guatemala Y conozca de verdad lo rico que tiene este país Bueno y disfrutando de las interacciones que podemos encontrar Aquí en la Feria Patronal de Guasacapán Pues yo me despido de este segmento de Viva Guatemala Y por supuesto lo quiero invitar a que venga a disfrutar de este clima cálido De su gente y por supuesto del municipio de Santa Rosa Y por supuesto yo lo quiero invitar a que participe en nuestras redes sociales Si usted viaja a algún lugar de Guatemala Comparta sus fotos utilizando el hashtag Viva Guatemala Así que no le cambie a su televisor porque nosotros continuamos con mucho más Nuestras riquezas Leyendas Folclor Tradiciones Costumbres